Saludos y bienvenidos al programa de Parada y Fonda. Seguimos en la comarca cacereña de Tajo, Salor al Monte, en la que le vamos a mostrar los atractivos turísticos de algunos municipios y las actividades que aquí pueden practicar. Y ahora nos encontramos en Alcántara, una localidad que posee uno de los puentes romanos más importantes del mundo y que a lo largo del año es visitado por miles de turistas. Esta localidad cacereña se encuentra ligada sobre todo a la construcción del puente romano de Alcántara en época del emperador Trajano y a la fundación de la orden militar de Alcántara. Además es conocida por ser el lugar de nacimiento de uno de los santos más grandes de la catolicidad, San Pedro de Alcántara. En primer lugar visitamos su famoso puente romano, declarado monumento nacional en el año 1924 y más tarde, bien de interés cultural. Además no es de extrañar que recientemente se le haya otorgado el reconocimiento de mejor rincón de España. Este puente, que data del siglo II d.C., está levantado sobre el río Tajo. Consta de seis arcos, 194 metros de longitud, 8 metros de ancho y 70 de altura. En su parte central podemos observar un arco de triunfo que se erigió en honor al emperador Trajano. También resulta de gran belleza el conocido como Arco de la Concepción, puerta del siglo XVII que se caracteriza por ser la única que conserva el recinto amurallado de Alcántara. En nuestro recorrido encontramos una verdadera joya arquitectónica, el Conventual de San Benito, en el que destaca un magnífico claustro gótico y una fachada exterior de estilo renacentista, donde vemos la conocida Galería de Carlos V. Esta galería se encuentra concretamente en la fachada oriental. Se trata de una estructura de tres pisos. El primero está formado por arcos rebajados, el segundo por arcos de medio punto y el tercero es arquitrabado. Aquí observamos dos torrecillas cilíndricas rematadas con pináculos, una gótica y otra renacentista, y los escudos de Carlos V y Felipe II. En el interior llama la atención la iglesia de trazas renacentistas. Consta de tres naves con bóvedas de crucería nervada, además de varias capillas y la sacristía con su original escalera de caracol. ¡Gracias! 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 Igualmente interesantes resultan sus dos grandiosos patios, adornados con hermosas plantas y árboles. ¡Gracias! igrazo! ¡Gracias! ¡Gracias! 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6! 3, 3, 5, 6, 6, 5, i. En la actualidad en este convento se encuentran sucia. se celebra el Festival de Teatro Clásico de Alcántara en la primera quincena de agosto. Otro monumento importante de este municipio es la iglesia de Nuestra Señora de Almocóbar, construida sobre el solar de una antigua mezquita. El templo original era románico, pero el actual edificio es fruto de las reformas emprendidas en los siglos XVI. Antiguamente presentaba tres naves cubiertas por techos de madera, siendo la nave central más elevada y ancha que las laterales. En su interior se conservan piezas importantes, como el sepulcro del comendador Frey Antonio Bravo de Jerez, la pila donde fue bautizado San Pedro de Alcántara y cinco tablas de Luis de Morales, entre las que destaca una tabla de la Virgen con el Niño. Por su parte, el exterior consta de tres portadas, siendo la principal uno de los pocos ejemplos del románico en Extremadura. También podemos observar una torre cuyo primer cuerpo es románico. Tampoco podemos olvidarnos de la iglesia de San Pedro. La iglesia de San Pedro de Alcántara fue levantada en el siglo XVII en el lugar donde en otra época se hallaba la casa natal del santo. Se trata de un edificio de una sola nave, crucero con cúpulas sobre pechinas y dos retablos barrocos con imágenes del santo. Se trata de un edificio de una sola nave, crucero con imágenes del santo y dos retablos barrocos. El término municipal de alcanza En Cántara hay otros edificios religiosos como son la Iglesia de la Encarnación Antigua, la Ermita de la Piedad, la Ermita de Nuestra Señora de los Hitos, la Capilla de Nuestra Señora de los Remedios, la Capilla de Nuestra Señora de la Soledad, la Capilla de San Antón o el Convento de San Bartolomeo San Francisco, que en la actualidad es una hospedería. Un edificio muy singular del casco urbano es el antiguo Hospital de la Piedad, que en la actualidad se utiliza como biblioteca y otras dependencias municipales. En su interior llama la atención una estela visigoda y otra árabe, además de una impresionante bóveda de crucería. Las calles de Alcántara aún conservan casas señoriales y restos de palacios antiguos edificados por la burguesía agraria. Alcántara aún conservan casas señoriales y restos de palacios antiguos edificados por la burguesía agraria. Las calles de Alcántara aún conservan casas señoriales y restos de palacios antiguos edificados por la burguesía agraria. A nuestro paso también vemos algunos elementos de arquitectura popular, especialmente las chimeneas. No debemos dejar pasar la ocasión de visitar rincones tan entrañables como el barrio judío o la plaza de Alcántara. La plaza de la corredera. La plaza de la corredera. Al igual que muchos pueblos de esta comarca cacereña, Alcántara posee un enclave paisajístico de singular relevancia, como es el Parque Natural del Tajo Internacional, refugio de multitud de especies, algunas de ellas en peligro de extinción. Otro hermoso paraje es La Cantera, un lago artificial con aguas provenientes de mananciales y donde anidan cigüeñas negras, buitres y alimoches. Una buena manera de conocer más a fondo el Parque Natural del Tajo Internacional es visitar su centro de interpretación. Donde se ofrece una completa información del parque, además de sus rutas y pueblos. Los turistas encontrarán en su interior todo tipo de recursos didácticos y diferentes actividades y talleres. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Una buena forma de conocer los paisajes, la fauna y la flora de la zona es participar en la ruta en bicicleta por las tierras del Tajo y el Embalse de Alcántara. Pasar una jornada deportiva y disfrutar del encanto paisajístico del río Tajo son los principales objetivos que persiguen Tagus y Ademé con la ruta en bicicleta por las tierras del Tajo y el conocido y bello Embalse de Alcántara. No se trata de una competición entre los participantes, sino que es una actividad de turismo activo para contemplar caminos con una larga historia. En este entorno se pueden hacer muchas actividades, es un entorno muy adecuado para hacer todo tipo de actividades de turismo activo. De hecho aquí tenemos actividades de agua, hay un club, un embalse, un club náutico que se llama Los Amigos del Tajo, donde puedes realizar actividades de vela, en piraguas, hay también un club de piragüismo en el pueblo. En la cantera puedes hacer submarinismo, de vez en cuando viene gente a hacer bautismos de buceo o a practicar submarinismo. Puedes hacer tiro con arco, paintball, con alguna empresa que hay por aquí en la zona. También evidentemente puedes hacer muchas rutas en bici de carretera o en bici de montaña. Senderismo, escalada, también en la cantera hay unas pequeñas vías para hacer escalada o rápeles en las paredes de la cantera. En general puedes hacer cualquier actividad que se puede hacer en un entorno natural. Pero además con el aliciente que tiene el pueblo alcántara, que es un pueblo con unas edificaciones, un puente romano que es único, aparte de lo que es el deporte. Las comarcas cacereñas de Tajo, Salor, Almonte y de Monfragüe se presentan como un territorio ideal para el turismo de naturaleza. Una prueba de ello es Agua Dentro, una actividad de promoción acuática en sus diferentes modalidades en la zona navegable del Pantano de Alcántara. Está organizada por las Asociaciones de Desarrollo Tagus y ADM. Durante una jornada completa, los participantes tienen la posibilidad de iniciarse en la práctica de diferentes deportes acuáticos, como embarcaciones de vela, kayak, surf o buceo. De esta forma conocen en vivo y en primera persona las sensaciones que aportan estos deportes. Asociaciones de Desarrollo Tagus y ADM. Nuestro próximo destino es la localidad más occidental de la comarca cacereña de Tajo, Salor, Almonte. Nos referimos a Piedras Albas, donde vamos a visitar varios lugares emblemáticos como la Peña Buraca. Este municipio cuenta con un bagaje histórico directamente relacionado con su situación fronteriza, ya que su núcleo poblacional se fundó junto a la calzada romana que unía Córdoba con Oporto. En nuestra visita a esta localidad cacereña destacamos el Castillo de Piedras Albas, que debió ser un poblamiento durante el Neolítico y se reconvirtió en fortaleza más tarde. En la actualidad del castillo solo quedan bloques de piedra de cantería de color blanco y rosado. Un importante monumento es el Castillo de Piedras Albas, El monumento con el que cuenta el municipio es la Iglesia de Nuestra Señora de la Romana, que data del siglo XVI y presenta trazas góticas. Se trata de un edificio construido con mampostería revocada y sillares de granito en los ángulos y contrafuertes. Además, consta de una sola nave, dividida en cuatro tramos por arcos de medio punto sobre pilastras adosadas a los muros laterales. La parte más antigua es la del presbiterio, que corresponde a la segunda mitad del siglo XVI. Y el primer tramo de la nave se construyó entre 1630 y 1650, mientras que el resto del templo se edificó en la segunda mitad del siglo XVII. Al igual que ocurre en otras localidades de la zona, en Piedras Albas se pueden apreciar vestigios de la civilización romana. Un ejemplo es el Puente de Segura, conocido cariñosamente como el Puente Chico, en alusión a su hermano mayor, el Puente de Alcántara. Construido en el siglo II d.C., el Puente de Segura cuenta con cinco arcos y está situado en la frontera hispanolusa. A unos dos kilómetros del municipio encontramos la Peñaburaca, conocida popularmente como el Canchal de los Dos Ojos. Se trata de un santuario rupestre de época prehistórica, en el que se observa un altar en un bolo granítico y en torno al cual existe un grupo de tumbas antropomorfas. ¡Gracias! 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 Tampoco debemos dejar de visitar la de Saboyal, donde el 9 de mayo se celebra la romería en honor al patrón de Piedras Albas, San Gregorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!